El congresista Carlos Anderson anunció que presentará una moción de censura contra la colega Sirio Azan y los miembros que pertenecen a la mesa directiva de la Comisión de Trabajo del Congreso. Luego de aprobarse el proyecto de ley que busca la entrega del control de los fondos de la AFP al Estado gracias a los votos de parte de los parlamentarios de izquierda con 11 votos a favor, 9 en contra y este grupo de trabajo dio luz verde para que este proyecto archivado hace dos días y resucitado por el cambio de voto del congresista Raúl Doroteo pese a debatirse en el siguiente pleno. De este hecho provocó la indignación de los legisladores Carlos Anderson, Rosángela Barbarán, Norma Yarrow y Jorge Morante, quienes decidieron retirarse de referida sesión por considerarla dictatorial. Usted está manejando esto tan mal que voy a pedir formalmente su censura. La verdad que ya basta con su estilo dictatorial de manejar esta comisión. Voy a mandar un escrito oficialmente pidiendo a la censura de la mesa directiva de esta comisión, exclamó Anderson. Al ser consultado por Expreso, el referido parlamentario dijo que existe una dictadura manipuladora por Bazán. Se vio la tiranía de los votos. Sinceramente, a veces no entiendo a mis colegas, así que vamos a conversar con ellos, señaló.